Continuamos con las informaciones y el Hotel Casa Real en Matagalpa es una excelente opción para este verano 2018. Si todavía no ha decidido dónde pasar las vacaciones de Semana Santa, el municipio de Muymuy en el departamento de Matagalpa le ofrece una buena alternativa familiar con el Hotel Casa Real, un lugar para descansar. Entonces antes uno no decía un Córdoba, decía uno cinco reales, dos reales y cosas así, entonces dije yo como la casa era antigua dispuse pues ponerle la casa real, ese es el objetivo por el cual se le puso. Eso sí, además de que es su antigüedad, creo que se merece pues tener un título más o menos majestuoso, más de verdad por lo que se trata de una casa muy bonita, aquí en el municipio de Muymuy que no hay otra igual que esta, es una casa muy grande. Desde hace siete años este hermoso lugar de concepto colonial abrió sus puertas para ofrecer su servicio de alimentación y alojamiento en sus bellas habitaciones. Este es un lugar bonito para los turistas y también para los ejecutivos, más que todo me enfoqué hacia ellos, para que ellos tuvieran un lugar donde llegar y no tener que salir, ya sea a tomarse una cervecita, a tomarse un traguito, a cenar, todo eso lo encuentran ellos aquí. Hotel Casa Real está ubicado en el costado oeste de la iglesia católica de Muymuy, lugar en donde podrá disfrutar de un ambiente cálido y familiar, les informó Katy Tatiana Mendoza.